Gracias por preferir nuestra aerolínea, que tenga un excelente viaje. Bienvenido a este avión. Estamos muy felices de que estén viajando con nosotros. Gracias. Entonces yo estaba haciendo mi oración de todas las noches y yo, Dios, Señor, gracias por este día. Bueno, bla, bla. Y yo, Dios, es que no puedo dormir, Señor. Tú sabes, pues, todo lo que está pasando por mi cabeza, yo te pido por favor que me deje el descanso eterno. Le pedí el descanso eterno a Dios. Pero después, enseguida, empecé a decir, Dios mío, no, Señor, Señor, no, el descanso eterno, no, o sea, el descanso por esta noche, Dios, por ocho horas, control, Z.